Suspendió millonaria licitación luego de denuncias por posibles irregularidades en el contrato con los servicios de la plataforma virtual de aprendizaje e-learning. ¿Cuáles fueron las razones para suspender esta contratación, Lorena? Lina, pues según la Procuraduría, el SENA estaría exigiendo algunas certificaciones que no se deberían exigir en el Estatuto Público de la contratación del mismo. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA suspendió el proceso de licitación de un millonario contrato que pretendía adquirir la plataforma virtual de esa institución. La decisión ocurrió luego de las posibles irregularidades que existían en el proceso y que fueron denunciadas por la Procuraduría. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA revocó el acto administrativo de apertura del proceso de selección, cuyo objeto es contratar los servicios de una plataforma de aprendizaje virtual tipo e-learning, que apoye los procesos de la dirección de formación y demás áreas de la comunidad SENA que requieran el uso de las características de este servicio. El contrato tenía un valor de más de 78 mil millones de pesos y al cual la Procuraduría ya había pedido suspender el proceso licitatorio. De acuerdo con el Ministerio Público, el SENA estaba exigiendo certificaciones que están prohibidas en el Estatuto de Contratación Pública. El Ministerio Público fue enfático en que la entidad tenía que realizar ajustes técnicos y presupuestales tras hallarse modificaciones en el pliego de condiciones y problemas financieros. Para el pasado miércoles se esperaba la reanudación de la audiencia de adjudicación del contrato. Sin embargo, como lo indicó el SENA, ahora el proceso deberá comenzar de cero.